...pública asociada. Si me permite, no. Y me la cita, que me... Cítenme el documento, porque me está hablando... Permítame continuar, señor Hernández. Me trae el documento, cítenme los... Estoy comenzando. Quiero oírlo. Estoy comenzando, si me lo permito. En el 70, estuvo el procedimiento de Agua Buena, y habló de cambio fundamental y transferencia de poderes, escúcheme bien. En el 74, usted presentó el proyecto de nuevo pacto, y habló de la formulación de nuevos artículos de asociación. En el 78, estuvo en las Naciones Unidas, habló de transferencia de poderes, de libre asociación y total soberanía. En enero de 85, contrata al señor Copaquín para que comience tratados internacionales, igual que contrata al señor Sigel con dobles contratos del Partido Popular y del gobierno para hacer un cabildo en el Congreso, pero eso es harina de otro costal. En cuanto a la transferencia de poderes, porque lo importante no es el título, sino el contenido y la sustancia de las intenciones que usted pueda tener para la culminación del estado de sucesión con Puerto Rico, y yo me remonto al récord, a la historia. El Partido Popular, reiteradamente, y usted también ha solicitado, entre otras cosas, el control de inmigración y inmigración, la legislación de protección ambiental, el sacar de las cortes federales, que eso lo dijo Victoria Melo Muñoz, el control sobre el correo, la doble ciudadanía de la que usted habló en Caracas, Venezuela, cuando yo estaba allí también, y el control sobre las comunicaciones en Puerto Rico, inclusive también el unirse a la UNESCO. Todas estas relaciones, de hecho, son las que dan una clara tendencia de parte suya, que usted lo que busca para Puerto Rico es una república asociada o libre asociación. Y yo hablo del contenido, no del título. ¿Qué usted tiene que comentar? Porque usted ha dicho reiteradamente que no, que usted no busca la república asociada, y dijo que iba a haber algo de estatus, ahora ese Q dice que no va a haber algo de estatus, porque no le conviene electoramente. Pero el país sabe, desde 1970, cuál ha sido la trayectoria de Rafael Hernández Colón buscando la república asociada, y aquí están los documentos. Antes que él conteste, una pregunta para ti. Sí. Vamos a ver si están los documentos. ¿No están los documentos? ¿A ti te parece que los puertorriqueños no estamos capacitados para asumir esta responsabilidad si algún día la tuviéramos? No, 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 no. Aguánteme el aplauso, por favor. Yo entiendo que el pueblo de Puerto Rico no tiene, en estos momentos, capacidad económica para asumir una república independiente, y eso está claramente establecido en el récord del Congreso de Estados Unidos, del Comité de lo Interior, de forma científica. Pero estaríamos muchísimo tiempo también aquí aclarando eso. Ahora, en términos políticos, Puerto Rico tampoco podría correrse el chance de perder su ciudadanía americana y jugar con una doble ciudadanía donde habría extranjeros en nuestra propia tierra. Como lo propone Rafael Hernández Colón. Gracias.